Un saludo a mi padre allá en Estados Unidos, espero que se encuentre bien el Día de los Padres, un mes muy especial para todos los padres del mundo. Y un saludo para María Jesús, yo te entiendo amiga, que yo también tengo a mi padre en el extranjero, en una fecha tan especial, papi te extraño. María Jesús y Navir bailan quizás. Hola viejo, dime cómo estás, los años pasan, no hemos vuelto a hablar, y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. En el fondo tú y yo somos pescadores, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, Quizás la vida nos aleja de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás damas y caballeros.